Bueno, aquí estamos con la familia grande de hoy. Hoy es un día especial porque es el primer día del año que se le van a entregar las becas y llegan los becados nuevos también. Así que estamos bien anticipados por verlo. Y a conocer los becados. Espero de hoy es que nos ayude bastante en nuestros estudios, que se desenvuelvan más con los jóvenes y que sigan mostrando un aspecto hacia donde somos y que nos acepten tal como somos, así como lo están haciendo ahora y que nos ayuden todavía a desenrollarnos más en las actividades diarias de nuestro colegio o nuestra casa. ¿Qué están haciendo ahí? Estamos promocionando nuestro proyecto excelentísimo de parte de nosotros. Para que todos los nuevos se ve encantando mucho. Nosotros deseamos entrar primero a lo que es el taller de arte porque nos gusta bastante poder poner en práctica la habilidad que nosotros tenemos. Y queremos también aprender y ocupar nuestro tiempo, mantenerlo ocupado en algo que a nosotros nos gusta y en cosas que realmente nos edifican a nosotros y también a las personas que nos ayudan. También deseamos y queremos poder ayudar y poder aportar mucho más a lo que es el proyecto y a lo que es la organización hoy, porque somos una familia y nos encanta estar acá. Me gusta bastante. 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 ¡Gracias!